Yo, Yepa Yepa, así es loco, de Pichimaki González, representando 89 lacras, de mi calle para tu calle, para el barrio, mira como suena mi sonido en el estado, Azteca calendario, mírame el legendario por la calle, disparo que no falle, me mantengo con los reales, mi placa es la de antes, mi sonido es de antes, me contaba con maleantes, con perros callejeros, la zumbaban en el guero, con cebada y con mugrero, de chiquitos hasta huelcos, ojalá hay que sea de viejos, pa' seguir con los pañuelos, con el alma de guerrero, con el corazón de fierro, a huevo, bigotones y pelones, de esos que trajo zapata, un sarape por mi raza, un besito pa' mi gaina, 89 lacras, como suena la matraca en el estado, NL, donde se rifa la nieve, donde muere el que la debe, policía, no se mete, porque sabe que le llueve, yo, yo, toda la vida la tengo en la calle, perdona madre, pero este alcalde, pero este alcalde me tiene loco, abro los ojos, cerro la mente, huevo, mucha gente camina inconsciente, fue de repente, pasando los años, seguimos debajo, cerrando la pincha, rafa de fuego, mira como suena mi veneno, ahí pesa la pincha, cabeza, mira, con cerveza se cura la pena, penas estamos llegando, los trenes relajó, saca el cuajo, vato, locos por el barrio, yeah, vuelve el sonido que te espanta, puro 89 con tatuajes en la panza, vuelve el sonido que te espanta, puro 89 con tatuajes en la panza, vuelve el sonido que te espanta, puro 89 con tatuajes en la panza, vuelve el sonido que te espanta, puro 89 con tatuajes en la panza, desde el cerro de la silla, aventando esta lira para toda la panilla, con la mente de malilla, un disparo en tu cabeza, mi sonido sigue y suena puramente enferma, tapizadas de los pies, saladas de maconatitas a la vena, delincuente de curaza, dedicado pa' la raza de esa que quemo a su brazo y no le paga, de la noche a la mañana pura vida loca, es lo que pasa, 226 en el calibre pa' que rime, pa' que ves, cual es el jale, los González no paramos, apuntamos, disparamos una bala en tu cabeza que va llena de puras rimas, enfermas, tapizadas la libreta como línea de la buena, que envenena tu sistema probando la pura crema, que desperta la mirada la pupila delatada, dale mucha la caguama pa' que baje la pasada, con el canto le seguimos de la noche a madrugada, los porcos no dicen nada se retiran de volada, ya curado del espanto con C-Side de los malandros, con el vómito sanado con el hueso sin las tegas, con el pinky siempre están los más odiados, vuelve el sonido que te espanta, muro 89 con tatuajes en la panza vuelve el sonido que te espanta, muro 89 con tatuajes en la panza vuelve el sonido que te espanta, muro 89 con tatuajes en la panza vuelve el sonido que te espanta, muro 89 con tatuajes en la panza ¡Gracias por ver!